Bien, como les decía, estoy con el presidente del bloque radical, Oscar Aguad, con el presidente del bloque de Pro, Federico Pinedo, y con el presidente del bloque de la coalición cívica, Adrián Pérez. Bueno, señores, la primera pregunta que se me ocurre hacerles es si esta reunión estaba prevista, porque yo creo que esta reunión no estaba prevista. Yo creo que el oficialismo duro está haciendo tiempo, aparentemente pareciera como que no tienen número para resolver el tema como le gusta al Ejecutivo. Me parece que también están tratando de confundir y han tirado como 10 temas al temario, vamos a hablar de cosas que la gente no sabe ni qué quieren decir, de warrants, de cosas así. Entonces, si ponemos 10 temas puede ser que la discusión sea ininteligible para la gente, y me parece bastante gracioso que a las entidades del agro, que son el principal actor del conflicto que hemos tenido, los hagan hablar de noche, después de los noticieros, cuando ya los diarios no los pueden tomar. Me parece infantil, infantil. Esa puede ser una razón. Están acostumbrados a un equilibrio de fuerzas muy claro, donde el oficialismo tenía una mayoría que les aplicaba siempre a ustedes, que eran una minoría que no podía ni hacer quórum ni... ¿Ustedes creen que en este caso se va a dar lo mismo? Yo creo que hay dos tendencias. Hay unos que quieren hacer lo que quiere la gente y otros que quieren hacer lo que quiere Kirchner. Estamos hablando de los diputados peronistas. No, los diputados de la Cámara, bueno, sí, la mayor parte de los que quieren hacer lo que quiere Kirchner son kirchneristas, que no es lo mismo que peronistas, ¿no? De todas maneras, me parece que lo que dice Adrián y lo que hemos acordado en la oposición es importante. Nosotros tenemos que hacer algo para solucionar el problema, no para mantenerlo vivo. Y nos parece que se soluciona con dos cosas muy sencillas. La primera es, solamente puede poner impuestos el Congreso de la Nación y no los ministros por resolución. Esto pasa desde 1215, ¿no? Juan sin tierra en Inglaterra, que es cuando se estableció que el Parlamento fija los impuestos y no el rey. Y nos parece un retroceso un poco fuerte, ir más atrás del 1215. Del 1200. El progresismo al revés, ¿no? Y por otro lado, lo que hay que establecer son impuestos razonables. Ahora, ¿qué son impuestos razonables? Algo que solucione el conflicto. Estamos abiertos a buscar consensos. Pero francamente creemos que es más que razonable la situación previa a la medida de Lustó, ¿no? Que es incluso un poquito más alta que el famoso 33% que la Corte considera razonable para muchos impuestos. Una cosa, Pinedo, que quería preguntarles también a ustedes. En marzo, la oposición, no sé si toda la oposición, pero sí algunos diputados de la oposición, presentaron un proyecto para anular la resolución 125. Y por ahí aparecieron algunas voces diciendo, bueno, pero entonces perdió ya ese tema Estado parlamentario por este año. Y tiene que ir a tratarse de decir en el próximo año. Ese es un jueguito de algún sector del oficialismo. Cuando un proyecto se trata y es rechazado, en la Cámara no se puede tratar en el mismo año. El tema es que lo que nosotros queríamos era derogar la 125. Ahora, la Presidenta decidió mandar el tema a la Cámara y la Cámara puede resolver lo que quiera. Lo que nosotros decimos es, no vamos a derogar la 125. Lo que vamos a decir es, pónganse tales impuestos a las exportaciones. Y con lo cual ese argumento, la verdad que no tiene ninguna releva la Argentina. Me parece que esta defensa de las instituciones, del federalismo, de los propios derechos, esta cosa de no acobardarse, de salir a la calle a defender, va a transformar la Argentina. La plaza del otro día, de Plaza de Mayo, donde se murió el pobre chico este que nadie recuerda ya, es la última plaza de esa cosa vieja, trabada, enemiga del progreso personal de la gente. Se está acabando eso.